Bienvenidos a tu canal Inglés para tu Vida Buenas tardes, bienvenidos a tu canal Inglés para tu Vida vamos a trabajar en diferentes actividades que tengo desde mi resumen de libros que pueden ayudarte a reenforcer los conceptos que aprendemos en estos videos bienvenido a tu canal Inglés para tu Vida les voy a mostrar una serie de ejercicios que nos van a servir para reforzar lo que hemos venido aprendiendo en los videos anteriores que ya llegan casi a 300 en los cuales estamos aprendiendo inglés de una manera dinámica, segura y muy efectiva nuestro primer ejercicio es sobre el plural nuestro primer ejercicio es en plural es decir, formar los plurales y algunos sustantivos lo tengo en material fotocopiado para que puedan apreciar mejor y así no se confundan con mi tipo de letra tengo un fotocopiado para que puedan trabajar mejor porque mi escritura no puede ser muy clara entonces en esta paleta ustedes pueden pausar el video cuando deseen pueden pausar el video en cualquier momento tienen una serie de sustantivos en la parte superior y los tienen que clasificar en las columnas que están debajo es decir, en sustantivos que se les aumenta solo la S sustantivos que se les aumenta la ES sustantivos que se les aumenta IES y los sustantivos irregulares como les digo, ustedes lo pueden poner en pausa y vamos a comenzar con la primera palabra ok the first word that we have here son maps no? que en singular es map but in plural maps y aumentamos solo la letra S ok? the first one is map because we only add el primerito the first one el primero que ven ahí es man what is the plural of man? man es un sustantivo irregular cuyo plural es men como ya tienen en el ejemplo right? plural of man men el numero tres es voz number three is voz que en español significa jefe cuyo plural es voces lo voy a colocar en la columna numero dos i'm going to put it into the column number two voz voces voces normalmente cuando un sustantivo acaba en una doble S se transforma en un sustantivo plural agregando y es luego tenemos sandwich the plural of sandwich cuando un sustantivo acaba en CH la forma plural es aumentando ES entonces sandwiches ahí lo tenemos sandwiches sandwiches ajá the next noun is library si se fijan si se fijan termina en la letra Y cuando un sustantivo termina en la letra Y su forma plural es con I y es entonces lo vamos a poner ahí libraries si tenemos un sustantivo que acaba en Y aumentamos y es libraries que más tenemos tenemos child child es un sustantivo irregular el plural de child es children very good children así como el plural de man cambia completamente a men el plural de child cambia a children por eso se llaman irregulares porque cambian completamente su forma de escritura luego tenemos telephone en su forma plural telephones solamente vamos a aumentar la letra S telephone telephones ok tenemos country 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 acaba en la letra Y por lo tanto el plural de country es countries muy bien countries cambiamos la Y por I E S our next noun nuestro siguiente sustantivo es woman en plural en plural porque porque es irregular y cambia completamente right woman women luego tenemos sister sister el plural de sister sister sisters solo aumentamos la letra S ahora tenemos un sustantivo que acaba en X y es fax cuando la palabra acaba en X aumentamos es entonces de plural of fax faxes ajá ajá then we have the plural of poster 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 su plural posters ajá ajá nuestro siguiente sustantivo es secretary secretary pueden ver que acaba en Y entonces secret trees lo pueden apreciar secret trees cuando acaba en Y aumentamos por I E E S then we have person 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 es irregular entonces el plural de person es people people ok ok luego tenemos el plural de class class su plural habíamos quedado si acababa en doble S aumentamos por E E S plural of class clases si el sustantivo acaba en S aumentamos a doble S clases then we have cassette cassettes cassettes plural cassettes 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 solo aumentamos la S ya no se utilizan más las cassettes ¿verdad? nationality acaba en Y cuando acaba en Y aumentamos o cambiamos por I E S nationalities nationalities ok vamos a repetirlo telefones maps sisters posters cassettes ahora los de I E S voces sandwiches faxes clases ahora los de I E S libraries countries secretaries secretaries nationalities y los irregulares men children women people recuerden que pueden poner el pausa el video en cualquier momento para que lo puedan ver a detalle ok thank you very much for your attention no olvides de suscribirse a este su canal inglés para tu vida y nos vemos en el siguiente video para seguir practicando estos interesantes temas bye